¡Alcón libertad! ¡Alcón libertad! ¡Alcón libertad! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡No hay, no hay, no hay otra manera! ¡O con la burguesía o con la clase obrera! ¡Que viva la lucha de 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 la clase obrera! ¡Gracias! 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 En este país donde todos los días nos asaltan, unas veces informativamente y otras veces de manera económica, en este país donde hay más personas imputadas por protestar que por delinquir, por robar el dinero de todos, tenemos este caso emblemático que toca a un vecino, a un joven de Vallecas como es Alfonso Fernández. Hemos visto, acabamos de ver imágenes de la manifestación del pasado mes de septiembre aquí en Vallecas que demuestran el apoyo ciudadano y vecinal a este joven, Alfonso Fernández. Está con nosotros Elena Ortega. Elena Ortega es madre de Alfon, pero también es una de las impulsoras de un nuevo movimiento que es Madres contra la represión. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Elena. Y bueno, ¿cuál es la situación ahora de Alfon después de este aplazamiento del juicio que va a ser ahora próximamente en el mes de noviembre? Sí, el juicio se aplazó. Estaba previsto para el 18 de septiembre y se vieron obligados a aplazarlo. Vamos, así lo quiso también el abogado nuestro, la defensa, al 25 de noviembre, que va a ser a las 10 de la mañana, en la Audiencia Provincial de Madrid. Y debido a que no se presentaron los tres testigos, policías, que tenían que presentarse a declarar en el juicio, porque estaban de vacaciones. Bueno, el 25 de noviembre, entonces parece que de manera definitiva se va a solventar este caso, que tiene algunas aristas, como es que la única prueba de cargo contra Alfonso es la declaración de la policía. Sí, el atestado policial. No hay otras pruebas que puedan incriminar, sobre todo. No olvidemos que no hubo ningún daño a nadie por parte de Alfonso y solo son estas pruebas que dicen que llevaba en la mochila algún tipo de material que pudiera ser explosivo o algo de esto. Sí, la acusación contra la que se le hace el juicio a mi hijo Alfonso es por tenencia de explosivos. Como tú bien has dicho, no hay ninguna prueba. Ya en su momento le hicieron todas las pruebas necesarias y no se vio. Y bueno, incluso nos encontramos el día 18 con otra sorpresa de que la policía había presentado, no sé si el 14 de septiembre, bueno, a primeros de septiembre, un informe que tampoco había presentado cuando se estaba haciendo el sumario. Y bueno, vemos que tanto el abogado como nosotros, la familia, pues vemos que no tienen donde agarrarse para mantener la acusación que han mantenido sobre él y por la que le van a juzgar. Bueno, aquí en España hay personas que están en la cárcel, además con motivo de la abuela general del 29 de marzo, si no recuerdo mal, del 29 de marzo. ¿Hay personas también que están imputadas? Sí, en todo el Estado. O sea, tenemos casos de jóvenes en Logroño que les piden a Pablo y a Jorge, que les piden 7 y 9 años. Tenemos casos en Barcelona de la huelga del 29M, dos chicos también estudiantes, Ismael y Daniel, que les piden 8 años y medio. Tenemos a Uchi y Tellez, que ya están presos, 2 años y medio. Y bueno, son solo de imputaciones. Y tenemos al señor Matas, que ha salido por buena conducta… En ocho meses, sí. No, perdón, ocho meses, ya quisiéramos que hubiese estado ocho meses. Por buena conducta y le han dado el tercer grado para que pueda salir y disfrutar del… No, y probablemente no pierda su patrimonio tampoco y no pierda su posición social, por lo tanto le va a ser muy fácil… No, no, porque aquí nadie devuelve nada, ¿eh? Eso es. Le va a ser muy fácil reanudar su vida. Algunas de las tarjetas. No, como le pasó a Ismael, por ejemplo, del 22M, que también estuvo encarcelado. A Ismael y Miguel, que le han supuesto la pérdida de su empleo, que tenía un buen empleo en una residencia y estaban contentos con él. Y a nosotros, a los de nuestra clase, cuando nos hacen estas juzgadas, además somos víctimas de montajes policiales y de acusaciones falsas, nos supone luego que volver a rehacer nuestras vidas puede ser muy complicado. Sí, porque a tu hijo… ¿Qué edad tiene Alfonso? Es que Alfonso cumplió 23 años, pero en septiembre, cuando le ocurrió esto, tenía 21 años. 21 años, ¿no? ¿Qué ha supuesto para tu hijo este encausamiento? Pues imagínate lo que ha supuesto. Aparte de entrar en un régimen especial… Eso ya supuso en su momento, encima, alegando que era por alarma social algo que no estaba ni tipificado en el Código Penal, alegando que no tenía arraigo, algo que no es así, porque tiene familia ni tiene riesgo de fuga. Luego ya alegaron que ya fue ya lo más irrisorio de todo, que pertenencia a banda organizada o banda criminal. Y al final, el 9 de enero, lo tuvo que dejar salir a la espera de un informe policial, que parece ser que cuando la jueza lo vio dijo «yo no puedo mantener a este chico con esto que me dais aquí en la cárcel y vamos a sacarle a la espera de juicio y creo que también por la gran presión social que hubo». ¿Qué es lo que supone? Pues, por un lado, ha tenido más dificultades para poder trabajar. Bueno, él en ese momento estaba trabajando con el padre, pero ya sabéis que con este problema de la crisis, pues ya no da para tanto, pero sí que son personas que, aun siendo tan jóvenes, ya están marcadas. Cuando van a pedir trabajo a un sitio, eso les influencia y les influye para que… Más con la notariedad que ha alcanzado este caso concreto. Eso es. Y luego, por otro lado, también la persecución que sufre. Normalmente ya ha tenido que dejar de ir a movilizaciones, a manifestaciones, porque ya en el 22 y menos pasó, hubo un momento antes de llegar a Neptuno que dijo «por favor, vámonos a casa ya», que vimos, por cierto, en la televisión, vimos las cargas en casa, porque le tenían breado los policías secretas. O sea, él tiene seguimientos constantes y, además, es algo que en el último informe policial se ha visto que le hacen seguimientos desde el año 2009 todos sus movimientos. Policial y seguimiento informativo, porque hace poco veíamos en un reportaje donde, por cierto, se utilizaban sin permiso de manera profusa imágenes de esta cadena donde se señalaba a determinadas personas, entre ellos a Alfón, como los causantes de la violencia… Ah, sí, sí, sin tener en cuenta… Un reportaje de Telemadrid pagado con el dinero de los rostros de la violencia. Además, sin tener en cuenta la presunción de inocencia en ningún momento, la intimidad… O sea, se han saltado un montón de artículos y de derechos y difamando de la manera que han difamado y esa es otra de las consecuencias que sufren estas personas, que son señaladas por ciertos tipos de medios de comunicación, como son los mayoritarios burgueses, que les ponen como si fuesen criminales y delincuentes, que esa es una de las funciones que hacemos madres contra la represión. Dar la cara por ellos y decir que nuestros hijos no son ningunos criminales ni delincuentes. Nuestros hijos están plantando cara a todo este polio y a este robo del que estamos siendo víctimas la clase obrera. Pues hablando de este pseudo-reportaje de Telemadrid y dado el buen rollito que parece que tiene la dirección de Telemadrid con este canal utilizando sus imágenes, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar imágenes de Telemadrid para un reportaje cuyo título ya puedo anunciar a la dirección de esta cadena pública. Es Telemadrid, la manipulación de la información pagada con el dinero de todos. Así que próximamente en nuestras pantallas. Bueno, Elena, hablabas antes del apoyo popular, del apoyo ciudadano y vecinal que ha tenido esta causa. Se están haciendo un montón de actividades, se han hecho, sobre todo después del verano, teniendo en cuenta que la previsión de la celebración del juicio inicialmente era más próxima, era en el mes de septiembre. El 18 de septiembre. El 18 de septiembre, ahí estuvimos, recuerdo perfectamente el hecho. ¿Cómo se está trabajando en apoyo al FON? Bueno, la verdad es que... ¿Y cómo podemos ir trabajando? Sí, sí, la verdad es que está siendo dura e intensa porque si nos ponemos a pensar es como haber puesto en marcha tres campañas. Cuando estaba, le cogieron y le llevaron preso, que es verdad que ahí se levantó una gran solidaridad porque era tan desproporcionado a un chaval joven en una huelga general europea, llevarlo a preventiva, sin pruebas, simplemente sabíamos todos por el hecho que era, que es lo que pretenden ahora con la reforma del Código Penal y con la ley Mordaza, cargarse el derecho a huelga, reunión y manifestación y en camino de ello van. Entonces, se puso otra vez la campaña en marcha y otra vez conseguimos, como has dicho, hacer una buena manifestación y masiva en el barrio. Se consiguió hacer una rueda de prensa para informar y concentración en los juzgados. Ahora, lo que pretendemos fundamentalmente y lo que hemos hecho durante todo este verano y hemos continuado haciendo son charlas informativas, debates, coloquios, allí donde nos llaman por todo el Estado e incluso hemos salido del Estado a Europa. Hemos estado en Berlín, ahora el día 6 hay una charla en Bruselas, organizada por la Marea Granate y el 15M de Bruselas. Y, bueno, lo más inmediato ahora mismo en cuanto a charlas que tenemos es el día 4, mañana, que es martes, en el Teatro del Barrio, un acto que es contra la ley Mordaza por la libertad de Alfons, porque vemos que está todo muy enlazado en cuanto al tema de represión, que van a estar un abogado de CGT, Paco García Cediel, una abogada de No Somos Delito, de ALA, que se llama Lorena Ruiz, Alfons y va a presentar el acto Willy Toledo. El viernes hay otro, pero bueno, ya al deciros todos los actos, este es el más inmediato y, bueno, convocar a este acto y convocar también a... muy importante, lo fue muy importante también el día 18, que la gente acuda a la Audiencia Provincial a las 10 de la mañana, a la calle Santiago de Compostela 96, a la concentración de apoyo, porque allí hay muchos medios y para que lo vean los jueces y la jueza y lo vean incluso los testigos que van a declarar contra él que apoyamos a un compañero de lucha y que no vamos a dejarle solo en una situación como esta. ¿Qué esperas del juicio? Pues siempre que me hacen esta pregunta me quedo pensativa, porque si yo viviese en un Estado de derecho, viviese en un Estado democrático, pues estaría tranquila, simplemente mi hijo va a un juicio bajo una acusación falsa, se va a demostrar que es falso, que no hay pruebas y va a salir a suelto. Pero no es el caso como estamos viendo en algunos casos. ¿Qué temes entonces? Claro, no es el caso como estamos viendo, es un juicio político y creemos que también se da la posibilidad de condena, porque es una condena ejemplarizante, ¿no? Como dijeron, por ejemplo, en el caso de Carmen y Carlos en Granada, que Carmen, por ejemplo, yo la conozco, una señora de 57 años, con un hijo con discapacidad, que lo que estaba es en un piquete informativo, en un bar, que incluso la señora del bar quiso retirar la denuncia. Y el juez dijo, no, 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 la tenemos que condenar, porque hay que hacer una condena ejemplarizante. Y entonces, claro, te preocupa, porque ves que ellos lo que quieren es retirar de las calles la movilización y quieren retirar a la gente, que son ahora mismo mil y pico casos, esperando juicio. Si quieren hacer condenas ejemplarizantes, pueden empezar por el presidente del Gobierno, ¿no te parece? No, claro, es que ahí tienen un puñado, porque además es que están arruinando... Me parece en el listado de una contabilidad B cobrando 6.000 euros al mes, cuando tenía un cargo público, ¿no? Ya, pero es que ellos también... Supuestamente en dinero B. Pero te das cuenta que las leyes, yo en muchas charlas que he estado con No Somos Delito, que hay abogados especializados en el análisis, por supuesto, de lo que supone la ley Mordaza y la reforma del Código Penal, he escuchado cosas como que para que investiguen a alguien que tiene propiedades, una empresa o para que le investiguen, tiene que primero, para que empiecen a investigar, que para empezar, ni siquiera hay suficiente gente en Hacienda para hacer estas investigaciones, ni en la policía, tiene que haber defraudado 120.000 euros. A partir de 120.000 euros, a lo mejor te investigan. Eso no nos ocurre a la clase obrera. Tú ahora mismo estás cobrando una prestación de 400 euros y porque te pongas a hacer un trabajo en B, porque no puedes vivir con eso, enseguida te cae la ley. Te cae la ley encima como defraudador y te quitan la prestación. O tú quieres ir a una huelga y te amenaza el empresario con que como vayas a la huelga te despide y a ese empresario nadie le aplica ningún artículo como le están aplicando a toda la gente que ha ido a las huelgas generales. Obstrucción al trabajo. Pero si el trabajo es un derecho, tendríamos que estar todos en el Ministerio de Justicia, pidiendo trabajo, todos los millones de parados que hay y el 50% de nuestros jóvenes sin empleo. Es que es para hartarse a hablar y no callar, porque fundamentalmente lo que estamos hablando es de injusticia, de que se está tratando injustamente a los trabajadores frente a las clases dominantes o a la casta. Bueno, ¿quieres añadir algo más, Elena? No, yo añadir más que añadir, siempre quiero aprovechar para agradecer a la solidaridad que se ha recibido por parte principal de mi barrio, no lo puedo evitar, de Vallecas, pero fundamentalmente de todo el Estado, incluso de fuera, y decir que Alfons es un caso más dentro de los cientos de casos, de personas que hay ahora mismo encausadas e imputadas, pendientes de juicio, con peticiones de años de cárcel y que están teniendo que ir a firmar dos veces a los juzgados de las ciudades en donde les corresponda. Y que tome conciencia a la gente de que son muchas las personas y es imprescindible que ejerzamos la solidaridad con todos los compañeros y compañeras encausadas. Bueno, pues este tipo de agresiones se están produciendo en diferentes órdenes, también en el campo laboral, en el campo laboral donde vamos a presentar a continuación un caso de un trabajador del Ayuntamiento de Alcobendas que fue despedido por ponerse enfermo. Os ponemos un vídeo y volvemos. ¡Gracias! 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 por estar enfermo. El pasado 4 de diciembre del 2013, nuestro compañero Carlos fue despedido de este ayuntamiento por ser un miembro activo en la lucha de diferentes movimientos sociales de esta ciudad. Antirreforma laboral, antidespidos, antidesahucios y contra la corrupción. Esta firmación no la podemos demostrar, salvo con nuestra palabra, que vale mucho para los trabajadores, pero muy poco para los tribunales. Y debido a la actitud retorcida, manipuladora y cobarde de los gestores de este ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, sobre los informes médicos que presentó al compañero Carlos, por unas bajas de una enfermedad grave, se han sacado de la chistera unas supuestas faltas de asistencia al trabajo del mes de noviembre sin justificar debidamente. Pese a tener perfectamente conocimiento de la recomendación médica de reposo domiciliario, descrit en dichos informes médicos entregados a la dirección el 25 de noviembre y cumplir con lo descrito en el párrafo primero del artículo 18.2 del convenio colectivo y convivir con quién. ¡Sin inmigración! ¡Sin inmigración! ¡Sin inmigración! ¡Sin inmigración! ¡Aparde la venera! ¡Sin inmigración! ¡Sin inmigración! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! Es donde ellos alegan para el despido unas supuestas faltas laborales en justificar. Bueno, las faltas laborales, las faltas, es cierto que sí, ha habido unas faltas de existencia, que han estado justificadas con justificantes médicos, con informes, con un historial patológico largo, complicado, del cual la empresa era absolutamente consciente y absolutamente conocedora. Con lo cual, si cabe, todavía es más desproporcionado, más injusto y si me apuras, me atreveré a decirlo, hasta cruel, dadas las circunstancias. Bueno, desde diciembre hasta aquí, pues ha habido... Yo, claro, en el primer momento, en cuanto recibí la carta de despido, me puse en contacto con mi sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Administraciones Públicas de la CGT, que desde el primer momento me puso, bueno, es que aquí son pocas todas las palabras que puedo decir, porque puso a mi disposición todo apoyo jurídico, apoyo administrativo, apoyo emocional, que ha sido importantísimo. Bueno, en todos los casos el apoyo emocional es importantísimo, pero en mi caso, dada mi especial patología, pues ha sido tremendo y fundamental. Bueno, pues como decían, en el primer momento me puse en contacto con mi sindicato, que como he dicho, yo no sé si el mismo día o el día siguiente ya tenía abogado, intentando buscar el diálogo, intentando buscar el acuerdo, intentándole hacer ver al ayuntamiento lo desproporcionado, lo injusto y lo rocambolezco de este despido. El ayuntamiento siempre tiene una puerta cerrada, nos ha ninguneado, nos ha despreciado al sindicato, ha despreciado a los colectivos sociales de la gronda de Sebastián de los Reyes, los cuales aprovecho en este momento también para agradecer. Y perdona si se me olvida nombrar a alguien, pero de verdad que en este momento, pero a la plataforma Alcosanse contra la Reforma Laboral, a la Asamblea 15 de Marcosanse, a la plataforma de afecta por la hipoteca, a la plataforma Sanidad, a la plataforma Movimiento por la Dignidad de la Mujer, Movimiento Sanidad, ya lo he dicho. Bueno, pues todo lo que es el tejido de la gente que nos estamos moviendo, nos estamos autoorganizando, autogestionando para construir un mundo mejor. En principio, como comentaba a la vista, el ayuntamiento no ha aportado nada más que lo que ya conocíamos por todo el procedimiento, mientras que nosotros hemos aportado bastantes cosas al juicio. Se han aportado informes nuevos, ha habido un peritaje de un psiquiatra, que creo que va a ser muy relevante, muy relevante a la hora de hacer la decisión que tenga que tomar, en este caso, la señora jueza. La verdad es que ha sido bastante demoledor. El abogado del ayuntamiento, hasta Bágil, también ha intentado contrarrestar de algún modo, pero claro, el perito ha dicho cosas que, claro, y desde la autoridad que da, que el sindicato ha contactado y ha conseguido, porque somos un sindicato pequeño, en pocos medios, pero cuando hacen falta se ponen al servicio del trabajador, no en tarjeta black y eso, sino en dar cobertura a los trabajadores. Este señor es una eminencia, es un señor que ha escrito libros sobre el caso, es un señor que ha sido director del servicio del hospital de la princesa, o sea que no nos pueden decir que hemos traído a un chaval raci licenciado de la carrera de psiquiatría. Es un señor que ya está jubilado del servicio de sanidad público, por cierto. Yo creo que he tenido una conversación muy interesante con él durante el prejuicio, en la larga espera que hemos tenido que hacer, cerca de la marea blanca, en la cual también he, por supuesto, participado. Y bueno, la sensación del juicio es que vamos a ganar. Y además, diga lo que diga el juez, ya hemos ganado, ya hemos ganado, porque estamos aquí arropados por los compañeros, que no pueden hacer lo que les salga de la cacicada, ahora te echo, cuando en la plaza de los pueblos decías tú no trabajas, porque no has lamido el culo al señor. Pues esto va de esto. O sea, evidentemente no pueden hacerlo así, pero se aferran a cualquier laberíntico burocrático legal para darte la pata en el culo a los que no les lamemos el culo. ¿Ya? Salud. Salud, compañeros, y viva la lucha de la clase obrera. Salud, compañeros, y viva la clase obrera. El miércoles 29 de octubre se celebró el juicio por demanda improcedente contra el despido de Carlos Arias, un contratado laboral del Ayuntamiento de Alcobendas, que después de 24 años de servicio fue despedido por el Ayuntamiento por faltas injustificadas. Vamos a presentaros a Carlos Arias, en más, le vamos a decir a Carlos que se presente. ¿Quién es Carlos Arias? Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, en primer lugar, que estoy encantado de estar aquí en Teleca, Telemítica, donde las haya, en Barrio Obrero y Luchador, y muy honrado de estar aquí. Bueno, pues como muy bien has comentado, este miércoles se celebró el juicio, que fue, bueno, es la culminación de un proceso que se inició el pasado 4 de diciembre, cuando el Ayuntamiento de Alcobendas me presentó la carta de despido. Este despido, ellos han alegado para ello unas supuestas faltas, faltas no debidamente justificadas, falta de asistencia. Yo siempre he reconocido que estas faltas de asistencia son ciertas, pero que están indirectamente justificadas. Hay un justificante médico de cada uno de los días que yo he faltado, hay informes médicos que avalan estas faltas, y sobre todo hay un historial médico, hay un historial de salud bastante largo, bastante complejo, del cual la empresa era absolutamente, es absolutamente consciente, y absolutamente conocedora. ¿Tú has tenido anteriormente algún tipo de expediente disciplinario? Sí, 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 he tenido a causa de estos mismos motivos. A causa de estos mismos motivos. Bueno, pero que finalmente se han saldado con tu vuelta a la normalidad. Sí, 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 con mi vuelta a la normalidad. Bueno, comentar que, claro, para el que lo pueda estar escuchando, pues decir, bueno, este tío es un jeta, esta falta de asistencia se debe a unos problemas de trastorno de ansiedad y depresión. En aquel momento era lo que estaba... Desgraciadamente cada vez más habitual. Estaba diagnosticado. Con informes donde, bueno, de mi psiquiatra de la Seguridad Social, donde me diagnostica de depresión mayor, y, bueno, son procesos complejos donde pierdes... Y, bueno, a resultas de todo este proceso, mi psiquiatra ya apuntaba rasgos de bipolaridad. Y ahora, gracias al sindicato, se puso en contacto con una asociación bipolar. A través de la asociación bipolar entramos en contacto con un doctor, que es una eminencia, que ha sido el perito en el juicio. Y este doctor me ha confirmado el diagnóstico. Todavía hay que matizar mucho, porque, bueno, es una dolencia, un trastorno complejo, pero él ya habla, que me asegura, y este señor es una eminencia en lo suyo, que estoy dentro del espectro bipolar. Yo creo que en la situación en la que... Perdona un segundito. La bipolaridad, para que no lo sepa, se caracteriza por tener situaciones de... Que estás muy arriba... Sí. Ciclotimias. Que estás muy activo, eufórico... Hay gente que le da muchos problemas cuando está arriba, porque gasta mucho dinero, o se le pira mucho la pinza, ¿no? Y luego tiene situaciones de todo lo contrario. A mí, cuando me da situaciones... Yo cuando estoy bien, pues estoy activo, estoy bien, para arriba, para abajo, cien mil cosas, lúcido, con mi trabajo, con mi... Bueno, con mi historia. Pero con las mismas, yo soy de los que... ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Y Carlos desaparece. Carlos está en su casa, con la cabeza tapada en una manta, sin coger el teléfono, y queriéndome morir. Bueno, en la situación en la que estamos, un puesto de trabajo tiene un valor, vamos, incalculable. Pues sí. Tú conseguiste una plaza, además por oposición, ¿no? Sí, por concurso oposición. Nada de esto, como aquí en el Ayuntamiento de Madrid, que tenemos... No, no, no un asesor... Doscientos y pico asesores, ¿no? Yo entré en mi puesto, yo gané mi plaza por concurso oposición. Nombrados a dedo, y tú un puesto de trabajo conseguido... En el Ayuntamiento de Acobendas también tenemos unos cuantos de esos, ¿eh? Por oposición... Por concurso oposición. A pesar de todos estos antecedentes de este historial, cuando hablábamos de que había una cierta reincidencia, lo que hay que aclarar es que lo que hay es una reincidencia en un cuadro clínico bastante complicado que tú te has encargado de explicar. Y también te comento que además se complica porque sufro de unas migrañas diagnosticadas por el neurólogo, que estos informes también los tenía en conocimiento y los ha tenido la empresa. Ahora ya lo sé porque me lo ha dicho el psiquiatra que es muy común que la gente con rasgo de bipolaridad se sufran migrañas calificadas de invalidantes. Bueno, lo que te quiero decir es que a ti en la vida te han hecho un perjuicio tremendo, terrible. A mí me han destrozado... no voy a decir porque vamos a ganar porque este juicio se va a ganar y si no se ha ganado el juicio se va a seguir peleando. ¿Habéis pedido despido nulo o improcedente? Improcedente. Y evidentemente tú coges una persona... Yo tengo 45 años ahora mismo. Yo soy diseñador gráfico, mi trabajo me apasiona y los que me conocen dan fe de ello. A mí me quitas mi trabajo que es algo a lo que aferrarte y esto la empresa es muy consciente de ello porque bien que se han aprovechado que el trabajo dejando de lado categorías, dejando de lado salarios, dejando de lado agraves comparativos pues yo me... lo he dado todo en esa casa. Lo he dado todo. porque soy así y porque mi trabajo me apasiona. Entonces me quitas el trabajo, me quitas ahora mismo y estando como estaba y lo más grave y lo más cruel es que allí había gente, personas que saben perfectamente mi estado anímico. Con lo cual podías estar tirando a alguien, te va a sonar dramático, pero le podías estar empujando a que hiciera algo muy gordo. Afortunadamente he tenido mucho apoyo de mucha gente y estamos tirando para adelante pero es poner a una persona, es poner a un tío contra la pared, pero contra la pared de verdad. No es una metáfora. Bueno, y cuando llegamos a, digamos, a este estadio lo primero que se nos ocurre pensar es, bueno, ¿y todo esto por qué? Bueno, durante todo este proceso, bueno, te comento, como fecha previa al juicio desde mi sindicato y apoyado por... Tú eres miembro de CGT. Sí, del sindicato de trabajadores de la administración pública de CGT. Pues desde mi sindicato y apoyado por colectivos y movimientos sociales de Alcobendras de la Sabestandero Reyes, de Alcosanse, como nos gusta decir nosotros, pues Alcosanse frente a la reforma laboral, la asamblea Alcosanse 15M, la APA Alcosanse, la plataforma de sanidad, el movimiento por la dignidad de la mujer, de Alcobendras Asamblea, todo el que se menea y hace algo en el barrio, pues han... Entonces, mi sindicato, con el apoyo de los movimientos sociales, se ha iniciado una campaña de movilización unos veintitantos días antes del juicio que hemos hecho recogida de firmas, campañas en internet, campañas en Twitter, una recogida de firmas en Change, en el sitio este de tal, bueno, se han hecho diferentes movilizaciones que han culminado con una concentración en el Ayuntamiento de Alcobendras, el día antes del juicio, que además es de la circunstancia que coincidía con el pleno mensual y hubo compañeros del sindicato y vecinos y compañeros de lucha del barrio que interrumpieron el pleno a gritos de Carlos Readmisión, Carlos Readmisión. Y concentración el martes, este martes en la plaza, estábamos un montón de gente y luego el día del juicio también estuve arropado y acompañado por mi sindicato, por familiares y amigos. Entonces, podríamos convenir en que estamos ante un caso de persecución sindical e ideológica. sindical, la empresa, yo creo que ni siquiera sabía que yo estaba afiliado a CGT, porque, está donde está, se intenta hasta mantener la discreción, ¿no? Pero, entonces, por eso no. No, pero sí sabían, porque al final es un pueblo que mi colaboración, mi militancia, no sé cómo decirlo, con los movimientos, mi implicación con los movimientos sociales. Entre otras cosas, porque cuando, el departamento de comunicación, que es en el cual he estado yo 24 años, está puerta de puerta con el salón de plenos. Entonces, en el día de pleno, que mis compañeros de la PA iban allí a hacer sus reivindicaciones, se ha interrumpido el pleno, y al tal, yo me encontraba con ellos, y los compañeros de lucha, no, los de la espalda, que pasa, cómo ha ido, y me han visto. Claro, y este, trabaja para nosotros y está con estos. Cuando ha habido un agente de la PA que ha estado acampada en una sucursal allí en la plaza, y tal, pues yo me bajaba a echar un piti, y en vez de echar, me iba a ver qué tal estaban mis compañeros. Pues aquí me han visto. Sabían que yo estaba haciendo, no sé si comentaba que soy diseñador gráfico, que mi puesto de trabajo en el ayuntamiento es como diseñador gráfico. Yo a todo, quien me lo pide, quien merece la pena, yo he hecho carteles para acciones, para todo el que se menea. Y al final lo saben, porque al final es un pueblo. Entonces, esto no hay pruebas, claro, no van a decir, mira, te echamos por esto, pero es blanco y en botella. Porque durante todo este proceso nos hemos estado preguntando, perdón, el comité de empresa, cuando se inició el proceso sancionador, pidió que se reconsiderara, que era desproporcionado, que era injusto, y estábamos aceptábamos una sanción. Lo que dijéramos, que las faltas de asistencia que yo he tenido se pueden calificar según el convenio como falta, sin ver los... Falta grave. Sí, sin ver los... los condicionantes, pero sí, falta grave. Pero el convenio marca, le da a la empresa una horquilla sancionadora que va desde los tres meses de suspensión de empleo y sueldo hasta despido. Ha cogido lo máximo. Despido, entonces es muy desproporcionado. Entonces, claro, hay que preguntarse por qué os habéis ido al despido. ¿Por qué? Porque se han pensado que yo era un tipo que me iba a tapar la cabeza con la manta, como bien ha sido durante bastantes meses, que no iba a dar guerra y que se me iban a quitar de en medio, se iban a quitar el grano del culo de en medio de una forma suave y tranquila. Y miro por dónde, gracias a mi sindicato, gracias a mis compañeros, pues estoy en la puta calle, pero acompañado y dando guerra. Y la que queda. Bueno, en el ayuntamiento de Alcobendas, que recordamos que es un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, en concreto por el señor Vinuesa. Ignacio García de Vinuesa. Ignacio García de Vinuesa, vecino de La Moraleja, que ya sabemos que esta urbanización depende municipalmente de Alcobendas. Bueno, ¿en este ayuntamiento ha habido más casos de represión, de persecución a los trabajadores? Se da la acer, que yo sepa, ahora mismo no. Pero a mí lo mío le ha venido bien a mucha gente. Porque por otro lado, sabemos, no sabemos, ahí están los hechos, que se está negociando el convenio y la empresa está tensando. Y llevaban, en la época que a mí me despidieron, llevaban una temporada abriendo muchos expedientes por tontería, por nimiedades, expedientes leves de estos apercibimientos y tal, pero tensados, pasaban poniéndolas tal. esto tampoco, evidentemente, lo puedo yo afirmar tajantemente, pero era un momento en que les venía muy bien a quien fuera una sanción ejemplar de puñetazo en la mesa de, nos han dicho en tonterías que mira cómo nos la gastamos. entonces, no te lo puedo asegurar, pero los hechos están ahí, que en ese momento se estaban dando ese tipo de situaciones. Bueno, pues estamos ante un caso, ¿no?, de efectivamente, de sanciones ejemplares, condenas ejemplares, expedientes ejemplares, de dispuestos por personas que no tienen ninguna ejemplaridad, no son ejemplo para nada. Las élites, la casta política, económica y financiera de nuestro país no pueden ni abrir la boca. Cada uno de ellos que abre la boca al otro día nos salta la liebre en forma de algún escándalo de corrupción. Esto es un país que es una inmensa cloaca que tendremos que limpiar entre todos. Bueno, que tengas mucha suerte, Carlos. Muchas gracias, estamos convencidos de que lo vas a tener. Muchas gracias. Y que siga el apoyo y la seguridad de todos los compañeros. solamente un pequeño que es bueno, agradeceros a vosotros, por supuesto, agradecer a todo el mundo que me está apoyando y agradecer especialmente a mi sindicato, el sindicato de la CGT que se ha volcado. Me echan la bronca cuando digo, cuando agradezco porque dicen que la solidaridad, apoyo mucho y tal, pero yo digo que, bueno, pues en vez de decir no agradezco, pongo en valor el gran trabajo hecho y por todos mis compañeros de la Cosa que me están apoyando. Fenomenal. Y viva la lucha de la clase obrera. Estupendo. Bueno, pues ahora os vamos a dejar con un nuevo vídeo y volvemos enseguida porque nos visitan miembros de la Mesa de la Convivencia de Vallecas. de la Cosa de la Cosa de la Cosa El 7 de noviembre comienzan las décimas Jornadas Interculturales de Vallecas que organiza la Mesa de la Convivencia de nuestro barrio. Para hablar de ello está con nosotros una de las portavoces de la Mesa de la Convivencia. Gilde Daens. Hola, Gilde. Hola. Primero, dinos qué es la Mesa de la Convivencia. Pues la Mesa de la Convivencia de Vallecas existe ya muchos años, es un conjunto de entidades, de vecinas de Vallecas que pretende fomentar un poco esta convivencia entre vecinos y vecinas de este barrio de diferentes orígenes. Y bueno, una de estas actividades que hacemos es las jornadas pero también hacemos siempre por el día Internacional contra el Racismo también hacemos actividades y los últimos años también estamos haciendo grupos de debate entre vecinos y vecinas para saber un poco qué se piensa de esta convivencia, cómo va esta convivencia aquí en Vallecas. Y entonces, bueno, eso es un poco lo que intentábamos hacer con la mesa. Antes de entrar en el tema de las jornadas, oye, cómo va la convivencia en Vallecas. Porque claro, ha habido un aluvión de nuevos vallecanos y vallecanas sobre todo en las dos últimas décadas impresionante cómo se ha digerido esa... Que Vallecas ha visto que de repente vino un montón de gente en los años 2000, 2005, 2008, pero luego se ha bajado. Pues ha bajado pero también no es solamente que ha bajado que la gente también se ha nacionalizado. Entonces, claro, que cuando en su momento estaban hablando que en Vallecas hay 25, casi 30% de personas vallecanas, como dices tú, personas vallecanas de origen extranjero que ahora estamos a un 12% o 20% cuando vemos gente que ha nacido fuera de España. ¿Cómo lo han digerido? Al principio un poco con estupor, ¿no? ¿Qué es eso? Que de repente se vio sobre todo en los barrios de San Diego de Numancia que muchas de las casas bajas, casas con un precio menos caro que se... Bueno, que venía gente de otra cultura, ¿no? Siempre decimos que Vallecas es un barrio que tiene sus brazos abiertos a nuevas situaciones y a nuevos vecinos. Es cierto, quiero decir que no vemos un rechazo así brutal de toda la población. Entre otras cosas porque o somos hijos o somos también inmigrantes. Venimos de Jaén o venís de Jaén, de Córdoba. Venimos de más o menos lejos que los que vienen ahora. Claro, pero a veces lo olvidamos, a veces lo olvidamos. En uno de los grupos de debate que tuvimos que me llamó mucho la atención que bueno, tenemos la sensación es que aumenta las reacciones racistas. Lo voy a decir que vete a tu país, vuelve a tu país, quita este velo, que eso son reacciones que no son tan extraño. ¿Por qué? Porque estamos también viviendo en una sociedad que lo tenemos difícil. Uno, lo tenemos difícil para sobrevivir. Cala mucho el mensaje que oímos en los medios de comunicación, en los partidos políticos, cada vez más que no cabe todo el mundo. Luego, que tenemos escasez de trabajo, entonces, primero nosotros. España se ha liberado mucho tiempo de este tipo de discursos, pero vemos que cada vez más tenemos eso. Entonces, cala, cuando la gente lo tiene complicado, pues aún más que surge eso. Luego, cuando hay esta... Quiero decir que estas expresiones racistas a lo mejor son más puntuales, que no lo vemos cada día. Lo oímos en los centros culturales, en los centros de salud, en el autobús, pero al otro lado queda la dificultad que a veces tenemos hacia el otro, que si algo es diferente lo tenemos complicado. Es muy humano que tenemos que estar consciente de ellos y eso también es un desafío de la mesa de convivencia. Por una parte, pues las políticas públicas, por otra parte, estos brotes racistas o discriminatorios y por otra parte, esta pequeña convivencia que estamos viviendo en nuestros barrios, en nuestras calles, ¿no? Y haciendo un pequeño trabajo ahí, desde la mesa. Muy bien. ¿Quiénes estáis en la mesa? Estamos, algunas entidades, por ejemplo, Asociación Integrando, estamos Asociación La Calle, estamos Asociaciones de Vecinos, Alto de Arenal, estamos gente que está activa en algunas entidades o trabajan en algunos dispositivos de esta de Vallecas, estamos a Centro de Día de Vía de Vallecas, pues, así. Y luego, gente que antes estaban trabajando dentro de la mesa que ya no están, pues, se quedan para apoyar el trabajo de la mesa. Bueno, pues vamos entonces a las décimas jornadas interculturales que empiezan el viernes 7 de noviembre. Cuéntanos en qué va a consistir y cuáles son los eventos que van a nutrir este... Siempre empezamos a tener una variedad en las actividades, ¿no? Entonces, por eso, el 7 de noviembre empezamos con una jornada deportiva intercultural, es algo novedoso, que, bueno, el año pasado ya tuvimos una actividad deportiva, pero esta vez queremos hacer una maratón deportiva con grupos mixtos, grupos mixtos, no solamente que, bueno, vecinos y vecinas de aquí del barrio, pero también que son de diferentes edades, también que hay hombres y mujeres y que hay una mezcla de orígenes, ¿no?, para tener este toque intercultural. Es en el polideportivo del Pozo, ¿vale?, en Rondadeo Sur de 7 a 9. Y luego tenéis el viernes 14 de noviembre también hay una cena, ¿no? Y una cena que es nuestro clásico, ¿no?, que es una actividad también bonito porque es una colaboración siempre con otro colegio público, con lo cual que con el equipo directivo y con la AMPA intentamos prepararlo conjuntamente con las madres, padres de los críos, ¿no?, que van al cole para que cada uno llegue a un plato típico que puede ser de Badajoz o de Bruselas o yo que sé de donde sea. O de Sri Lanka. Eso, exactamente. Tenemos también la colaboración del CAR de Vallecas y del Centro de Acogida de Refugiados que también están dentro de la mesa y ahí tenemos ya el toque intercultural. Tuve una vez la oportunidad de comer en el CAR de aquí de Vallecas y se comía estupendamente. Sí, ya te digo. Es una actividad que creo que es muy bonito para acudir, quiero decir que es muy fácil, ¿no?, para mezclarse con la gente, para oler, para saborear, entonces es bonito, de 8 a 11 y media. Bueno, y el día 22, que es sábado, un concierto. Eso, para cerrar las jornadas. Deporte, gastronomía y música. Y baile. Sí, es también por otro tipo de público, ¿no?, que le gusta más la música, baile, siempre intentamos hacer algunas actividades que la gente se relacione, si quieren, si no quieren, ya está. Que tenemos diferentes grupos que actúen de manera gratis, que lo buscamos también, que de Vallecas también fuera, gente tan implicada, y eso también, este año lo hacemos en la parroquia Santa Tomás de Villanueva. Muy bien, muy bien, Gilda. Yo creo que esto, vamos, seguro que va a concitar el interés de muchos vecinos y vecinas de aquí del barrio. Siempre intentamos de... Y que haya esa mistura, esa mezclanza de unos y otros. Sí, de quitar algunas barreras, decimos siempre, no las barreras físicas, porque frontera, barrera o frontera, que es muy actual en este momento, sobre todo cuando hablamos de migración o de la convivencia, pero también nuestras fronteras o barreras mentales, ¿no? Que ahí que también intentamos de trabajar con la mesa. Muy bien, Gilda. Si quieres decir alguna cosa más, por último. Una invitación, quiero decir que, sí, porque son actividades de verdad que no hace falta que conocéis o gente o que ya habéis estado, ¿no? Que es una invitación así a toda la gente que le puede interesar que acude a la cena, a la jornada deportiva, al concierto. Luego vais a proyectar toda la información, ¿no? Donde está ubicado para no aburriros con estos datos. Fenomenal. Muchísimas gracias. A ti y nosotros volvemos la próxima semana con más reivindicación, con más resistencia, con más unión, con más solidaridad aquí en CACENI. CACENI. CACENI.